¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muy bien! Don speculation, distributing ¡Vamos avanzando, por favor! Vamos avanzando, por favor Sí Vamos avanzando, por favor La moto se nos viene Se nos viene y tenemos que vere bien Bebora elgencio tenemos mercilio Y tenemos vigbra THEY Estan entretenidos ¡Bienvenido con los pasos ágiles de los Tomas Bolívar! Vamos a tener un representante de Tomas Bolívar, que se va a recibir este deputado de parte de su nación. ¡Bienvenido con los pasos ágiles de los Tomas Bolívar, que se va a recibir este deputado de parte de su nación. ¡Bienvenido con los pasos ágiles de los Tomas Bolívar, que se va a recibir este deputado de parte de su nación.